Según el informe de la misión de verificación de la ONU, luego de la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, en Antioquia, el 65% de los excombatientes participan en proyectos productivos. Ituango y Cáceres son las zonas con más violencia para los reincorporados. En Antioquia se han registrado 31 homicidios de excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. Ninguno de ellos, y esto lo quiero destacar, ha sido asesinado dentro de los CTCRs, o sea, los espacios territoriales de reincorporación y capacitación, donde todavía algunos excombatientes están viviendo, donde hicieron en su momento aquí en Antioquia dejación de armas. El 65% de los excombatientes del departamento participan en proyectos productivos, luego de enfrentarse a desplazamientos y violencia. Esos traslados se deben a diferentes razones, a veces por razones económicas, a veces por razones de unificación familiar, pero también por razones de inseguridad. Representantes del Partido Comunes participarán en las próximas elecciones legislativas. Estamos monitoreando muy de cerca este proceso, estamos trabajando con autoridades de gobierno, tanto Fuerza Pública, como Ministerio del Interior, como Alta Consejería, también con Comunes, para que estas garantías realmente se produzcan. Hasta el momento están haciendo campaña, no hemos visto grandes dificultades. Ituango y Cáceres han sido identificados como las zonas de mayor riesgo para excombatientes. Cáceres han sido identificados como las zonas de mayor riesgo para excombatientes.